¡Suscríbete al canal! El malo rey que tiene la voz de Echauditore ha dicho que no, que por sus huevos que van a seguir hasta el final. Y bueno, vamos a ver cómo acaba esta historia, ¿no? Que no tiene pinta de que vaya a acabar muy bien, la verdad. Vamos a darnos prisa, anda. ¡Ay, muchacho! Habla bien, Nazandre. No me deja bucear. Aquí están los barcos. ¿Han cogido un barco para ir desde allí hasta aquí? Vaya panda. Bueno, seguro que en este barco hay toda clase de cosas divertidas. Como, pues yo que sé, momias que explotan. Zombies inmortales. Final Boss. El tío con la voz de Echauditore. La negra. Shoreline. Shoreline. ¿Qué nos esperará en el interior de este barco? Lo descubriremos en el próximo capítulo de Uncharted. Ah, no. Lo descubriremos en este capítulo. De Uncharted 4. El desenlace del ladrón. Vamos para arriba. A ver. Policía. Quieto a todo el mundo. Alto a la autoridad. Yo que tú correría. Vale. Se está quemando el barco por debajo. Qué divertido todo. Nos vamos a meter en un barco en llamas, Nazandre. ¿Tú crees que es una buena idea? Total. A Sam tampoco le queremos tanto, ¿no? O sea, es buena gente y eso, pero no sé, es un poco soplapollas y... No te voy a hacer cambiar de opinión, ¿no? Pues nada, vamos a buscar a Sam. El tesoro de Avery. A ver cómo nos lo llevamos, Sam. Nos tendremos que llevar el barco entero. Joder con Avery. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Sam? Nunca he entendido por qué en las películas y en todos los sitios preguntan. ¿Hay alguien ahí? ¿Te crees que te va a contestar? Nunca contesto. ¿Sam? ¿Sam? ¡Eh, Nate! ¿Dónde está Sam? Lo tengo aquí. Hijo de puta. ¿Sam? Tranquilo. Está vivo. El muy imbécil casi consigue que nos maten. Voy a sacarlo de aquí. No. De eso nada. Puedes quedarte el tesoro. Solo deja que me lleve a mi hermano. Después de todo lo que ha hecho... Qué noble eres. Pero no. Si nos quedamos más, acabaremos muertos. Es lo que quieres. No he dicho eso. ¿Tú qué crees, Nadine? Me alegro de verte aún en pie. Haz el favor de quitarle el arma a Nate. Dámela. ¿Crees que puedes confiar en él? No es asunto tuyo. Vaya, ¿qué intentas provocar? Nate. Nadine y yo somos socios. Y yo no jodo a mis socios. Aparta. Pero tú y tu hermano... Nos aprovechasteis de mi generosidad desde el principio. Intentasteis jugármela y ya es hora de que aprendáis. ¿Qué estás haciendo? Dame tu arma. Nadine. No te la pediré otra vez. Estás siendo... muy estúpida ahora. Mira ahí. Nadine, deja de hacer... ¡Dios! He dicho que mires. Vale. Un par de esqueletos. ¿Y qué? No sé tanto de historia como vosotros. Pero está claro quiénes son. Venga, ilumínanos. Son Avery y Tew. Se mataron entre ellos. Mira qué bien. ¿Y qué? Todos los que se obsesionan con este tesoro... se llevan lo que se merecen. ¿Vas a dejarnos aquí a nuestra suerte? Yo me largo. Me da igual si vosotros palmáis. Nadine. Espera. Hasta la vista. Nadine. Nadine. Abre la puerta ahora mismo. Rafe, se ha largado. Échame una mano y saldremos de aquí. No, no. No, ni de coña. Sabía yo que la negra la iba a liar. Por la cara que puso en el capítulo anterior. Pero yo pensaba que la negra iba a matar a Rafe. Esto no me lo esperaba. Y esto tampoco. Ni una de estas metas. Sabiendo que tú y el inútil de tu hermano aún seguir respirando. Entiendo. Vale, pero... Cálmate. Puedes practicar esgrima cuando salgamos. Madre mía, Nathan Drake y sus chistes malos hasta el final. En serio, Rafe. Esto es una demencia hasta para ti. ¿Quieres oír demencias? Nathan Drake persiguió a un loco y a todo su ejército hasta Shambhala. ¡Por Dios! Nathan Drake cayó una ciudad perdida en medio del desierto de Rubalcal. ¡Joder! ¿No puedo pegarle? ¡Oh! Creo que solo hay que esquivar, no hay que pegar. Es una leyenda. Disparé al hombre que me dijo eso, ¿sabes? Venga, Rafe. Entiendo que me aborrezcas un poco. Pero, mira, Rafe. Tu grandeza no es nada. No eres nada. Y ya te advertí. Se va a romper el cuello. Bueno, ¿qué? ¡Oh! Vale, el combo es de tres. Pensaba que solo hacía dos. Venga, atácame. Tomáis. No, padre. Fasca. Nathan Drake, mala foda. Lo he sacrificado todo para encontrar a Avery. Y no voy a dejar que un par de ladrones, un estafador senil y una periodista acabada me lo arrebaten. ¡Pero te lo va a arrebatar Sonic Drake, Spider Drake, Nathrae Drake, Lara Croft Drake! Te preocupa. Tanto esa banda de perdedores que me aseguraré de que corran tu misma suerte. ¡Lenguardia imbécil! Ese es el espíritu. Claro que sí. Soy el puto Assassin Drake. Tú solo tienes la voz. Del maestre. Hay que clavar el extremo afilado, ¿no? Te has pasado al lado oscuro, ¿eh, auditor, eh? Ahora eres fiel al padre del entendimiento. ¡Hévalo! ¡Hévalo! ¡Te reviento, Premo! ¡Oh! ¡Maldito! ¡Oh, ahora! ¡Rip! ¡Vamos, eh! ¡Maldito auditor, impostor! ¡Oh! ¡Y toma eso! ¡Toma eso! ¡Oh! ¡Maldito! ¡Oh! ¡Calma, calma, calma, calma! ¡Nada es verdad! ¡Todo! ¡Está! ¡Permin! ¡Tío! ¡Hijo de perra! ¡Seguimos en la oscuridad para servir a la luz! ¡izo a la luz! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! No le he pillado el truco, ¿eh? ¡Ahora sí! ¿Madafoco? ¡Se acabaron las palabras épicas! ¡Múbrete de una vez! ¡Hijo de...! ¿Pero por qué le metes cuñedazos? ¡Pégale con la espada, gilipollas! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Maldito! ¡Vamos! Es difícil, ¿eh? ¡Maldito! ¡Qué maldito tío! ¡Me va a matar, eh! ¡Llurr! ¡Yo lo pabro! Por el poder del YOLO Muere Muy pesado, tío ¡Joder! ¡Toma eso! ¡Leyenda! ¡Vamos, rey! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Es que no cambia las animaciones! ¡No sé por dónde descubrirme! ¡Ven aquí! ¡Hijo de la gran...! ¡Eres bueno, hijo de puta! ¡Decepcionante! Me ha cambiado ahí las animaciones el cabrón macho Y cuando parece que va a atacar por la derecha Ataca por la izquierda, entonces me estoy cubriendo al revés ¡Pero ven aquí! ¡Mi vendetta será terrible! ¡Joder! Y es que atacar no sirve de nada ¡Es que lo hace todo! Siempre que pienso que va por un lado, ataca por el otro, macho Me tengo que aprender la animación Segunda vez que me mata ¡Joder! Con lo épico que me estaba quedando Me cago en todo A ver ¡Joder! ¡Joder! ¡Que tengo que! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Perfecto! ¡Vamos, me! ¡Vamos! Déjame curarme, ¿no? Este es el Nathan Drake, del que todos hablan. Te va a engañar, mátale. Hijo de puta. ¿Eso qué es? ¡Puta idea de esgrima! Eso es verdad. Adiós, Nathan Drake. Nada es verdad, madafaka. Todo está permitido. Nacemos en las sobras para servir a la luz, te lo dije. ¡Somos asesinos! Me lo he ganado. Todo. ¿Quieres ser tesoro, Rafe? Estudio. Requieres que a ti empate. Gigi, Nathan Drake. Venga, salgamos de aquí. ¡Lo intento! ¡Pesa demasiado! ¡Prueba otra vez! ¡Imposible! ¡Otra vez! ¡Imposible! ¡Venga! ¡Escúchame! ¡Escúchame! No, 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 no. Lo único que quería era encontrar el tesoro contigo. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido, hermanito, ¿vale? No, no, no. A ver, Nathan. No. Tienes que irte. ¡Seguro que puedo! ¡Seguro que puedo! No, Nathan. Necesito saber que estás a salvo. No. No, tío, no. No, tío, no. Nathan, esto va a volar por los aires. Eso es. ¡Eso es! Confía en ti. Agacha la cabeza. ¡In Nathan Drake, we trust! Dios mío, ¿qué es? Hazlo. Vamos. Venga, venga. Venga. Estás como un cencerro, cabrero. Nadie fue a hablar. Vamos. ¡Esa es nuestra salida, Nathan! ¡Vamos! ¡No pares! ¿Cómo vas? ¡Yo estoy contigo! ¡No pares! ¡Venga! ¡No pares! ¡Venga! ¡No pares! ¡Nate! ¡Nate! ¡Hey! Ven si te tengo. ¿Estás bien? Sí. Oye, Sully, los tengo. ¿Dónde estáis? Justo aquí. ¿Lo tenéis todo? Sí, creo que sí. Puedes vender todo lo que haya dejado atrás. ¿Y no queréis que os lleve a casa? Después de estos días, creo que prefiero un avión con azafatas y asientos reclinables. Además, ella y yo tenemos mucho que hablar. Claro que sí. Y nada de llamadas de madrugada sobre una última vez, ¿eh? Prometido. Gracias, Sully. Cuídate, chico. Seguiremos en contacto. Cuando pases por la ciudad, invito a cerveza. Te tomo la palabra. Y entonces el conejo se escapó y dejó muchos regalitos en la cama del director. Oye, oye, oye. ¿Qué le estás contando? Cuando te dio por ser mago. Te odio. ¿Su nombre artístico? Díselo. El gran Nate. No es gracioso, tenías el dedo. En su defensa diré que eras bastante bueno. No. Bueno, Sam. Ha sido... toda una experiencia conocerte. ¿Solo la mano? Bueno... Un abrazo de verdad, cuñada. Cuida de este melón por mí. Claro. Pero... Iré enseguida. Sí. Me gusta. La pobre está colada por ti. ¿Verdad que sí? Oye, la oferta sigue. Te lo agradezco, pero estoy bien. Lo sé, pero si crees que estorbas, no es así. No has hablado. No es eso. No es eso. Vale, sí, un poco, pero... Es que pensaba que cuando encontrara el tesoro de Ivory estaría... satisfecho. Pero en vez de eso... me siento como si tuviera un... Vacío. Ya, bueno. Ya, no importa lo emocionante que sea la próxima aventura. Al final... siempre te queda esa sensación. A veces tienes que... decidir qué quieres quedarte y... qué quieres dejar ir. Aún... no estoy en ese punto. Además... me llevas algunas ciudades perdidas de ventaja. Y eso hay que aprovechar por ahí. Bueno, gracias. Es hora de irse. Sí. Ah... Sam... hemos llegado lejos. Claro, hermanito. Ven aquí. Escucha, no hagas nada que yo no haría, ¿vale? Lárgate ya. Venga. ¿Tienes fuego? Sí. Así que... Víctor... ¿Qué hora es ahora? Bueno, antes de que me arrastraran a esto, tenía una especie de negocio entre manos. ¿Una especie? ¿Peligroso? Pues... con esta gente sí. Diría que sí. Eh... Pues conozco a cierta persona que acaba de salir de la cárcel que sería perfecta para eso. Eh... No sé. ¿Es de fiar? Más o menos. Habla portugués. Hmm... ¿Cuándo su marido voltar a casa? ¿Qué significa eso? ¿Cuándo volverá su marido a casa? Me vale. Venga. La puta madre que los parió. ¿Me traes un pulito? No te pases. Qué grande que es este juego, tío. Cuando te piensas que ya todo ha terminado, ahí te da un poquito más. Uy, mira. Otro poquito más. Ah... Eh, buenos días. Y tanto que sí. Y tanto. Vale, dime. ¿Qué pasa? ¿Pillaste un contrato importante? Oh, mejor aún. Estoy a punto de vender Jameson Marine. ¿En serio? Sí. Vaya, eso es... Supongo que tengo que felicitarte, ¿eh? Aún no, pero seguro que lo lograré. Ha sido duro. Pero al final hemos llegado a... un acuerdo que nos beneficie a ambos. Eso es genial. Sí. ¿Y te quedarás al frente? No, 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 no. Quiero descansar. Pasar tiempo con la familia. Ir a pescar siempre que pueda. Me alegro por ti. ¿Y quién es el bobo que va a comprarte el negocio? Pues tú. ¿Qué? Venga, en serio. Lo digo en serio. Espera, Jameson. Espera. Espera, tío. Hola. Buenos días. ¿Qué haces aquí? Quería echar... otro vistazo. Le he dado las llaves a tu marido. Perfecto. Nate, has de saber... que estás haciendo una inversión muy buena. Esto es lo mejor. Llámame luego. Pues claro. Hola. Hola. ¿Vas... ¿Vas a comprar Jameson Marine? Vamos a comprar Jameson Marine. ¿Ah? Bien. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, dicen que hay un trabajo de rescate en la costa de Malasia. Y he pensado que nos venía como anillo al dedo. No, no. En cielo, a ver... Acabamos de volver de Libertalia. Ya. ¿Aceptar un trabajo ilegal? Ya sabes cómo acaba esto. ¿Quién ha dicho que sea ilegal? Mira. Ha llegado esta mañana. ¿Es de verdad? Sí. Uno de mis antiguos contactos ha hecho magia en la oficina de permisos de Malasia. Una pasada. Ni siquiera sobornó a nadie. Mejor, porque no sé ni cómo vamos a pagar todo esto. Toma. Pon la mano. ¿Qué? Pon la mano. Venga. ¡Ya! La leche. ¿De dónde lo has sacado? Del bolsillo de mi chaqueta. Con un montón más. ¿Un montón? Sam. Menudo bribón. Sí. Claro que se nos va a ir casi todo en financiar este viaje. Además del nuevo equipo de grabación. ¿De grabación? Sí. Ya que vamos a sacar toda la carga, podríamos contratar a una tripulación, lo grabamos todo y resucitamos mi programa. ¿Y qué ha pasado con vivir una vida normal? Creo que en nuestro intento de llevar una vida normal patinamos un poco. Mira. Cuando estaba en aquella isla, echaba de menos la aventura. Y a nosotros. Y ahora podemos hacer lo que amamos. Pero desde ahora será todo estrictamente legal, ¿vale? Y en vez de disparos, lo grabaré todo. Con mi... carísima cámara. Yonai... Lo tienes todo bien pensado, ¿verdad? Muy bien. Más o menos. Pero si no quieres, dímelo y lo cancelaré todo. ¿Qué? No, 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 no. No quiero ser quien... le fastidie la jubilación al pobre Jamison. Sería cruel. Muy bien. No va a ser fácil. Lo bueno nunca lo es. En fin. ¿Qué me dices, Nathan Drake? Claro, ¿por qué no? No. Mientras no tenga que hacer nada de papeleo. Yo no puedo hacerlo. Estaré ocupada con la cámara. Y yo estaré ocupado con las inmersiones. Bien. Vale, nos turnaremos. Sí. O... podríamos jugárnoslo. ¿En serio? No. No. Pero si eres un... Una partida de Crash Bandicoot. No puedo volver a machacarte. ¿Te da miedo perder? No me asusta jugar contra ti. Del 1 a 10, ¿cuánto te asusta jugar contra mí? Un 3. Ya, estarás más cerca del 11. Porque voy a por ti. ¿Ah, sí? Sí. No, señor. Bien. Oh, qué bonito. Qué tiernos. Oh. Joder. Gracias, Dios. En serio, gente. Dios existe. ¿Dónde estamos? Esto parece un baño. Hay una bañera ahí a la izquierda. ¿Lo veis? Tiene la tele en el baño. Oh, Dios mío. Otra vez la bola. No podemos poner otro nivel. El juego tenía muchos y había tres juegos. No sé ni para qué cojo la manzana. Así no vale de nada. Uy. Vamos otra vez. Qué juegazo, tío. ¿Cuánto te piensas que ya todo ha terminado? Ahí dice. No, toma un poco más. Ah, que te pensabas que haya terminado. No, otro poco más. Ah, vale. Que te quería hacer ya. No, no. Pues otro poquito más. ¿Quieres? Que le den por culo las frutas. Ya soy un experto en esto, chaval. Hubo un nivel en este juego en el Uncharted 4 que era más o menos así, pero que era lo que nos perseguía. Ya no me acuerdo, macho. Ah, la camioneta, claro. No. Uy, ¿desde el principio? Joder. Bueno, lo bueno es que tengo dos vidas. Malditas cajas y malditos saltos. Malditos juegos de dificultad elevada. No que la dificultad sea elevada, que el control es malísimo. Tengo que jugar con las flechas. Y como que salto, pero como... Como si el salto tuviese lag. Joder, tía. Ya estás llorando otra vez, macho. Qué pesado. Vamos a ver. En serio, ciudad. Pero si la otra vez me lo pasé. ¿Qué me está pasando? Me estoy haciendo mayor, gente. En vez de mejorar con el tiempo, empeoro. Vamos. Ahora empiezan las vallas. Oh. Qué malo eres. Último intento. Yo pensaba que ya era la última. Venga, que tú puedes, tía. Ánimo, ánimo. Go, go, go. Madre mía. Se nota, se siente el failo y está presente. Presente e intenso, además. A ver. Checkpoint, pero da igual. No tengo más vida. Y esto, encima, es lo difícil ahora. Maldita cámara. Malditos saltos. Aunque no haga más que quejarme, me está encantando esto, eh. Que lo sepáis. Es que soy así. Buen trabajo. Creo que me toca hacer todo el papeleo, gente. Puta vida. Coño. Lo. Qué fuerte esto, ¿no? ¿Dónde están? Ah, qué. Hostia, tú. Esto sí que no me lo esperaba. ¿Qué? Ah, el Crash. Me deja la escuela. Sí. Ah, es el juego otra vez. Crash Bandicoot. Juegazo. El mejor, el 3. Qué fuerte. Estamos con la hija de Nazandrek y Elena, ¿no? Es tan bueno. The Nameless. Fatering. Esto no sé lo que es. Debería limpiar esto. Sí, hija. Sí eres un poquito guarra. Va. Más tarde. Correcto. Ah, sí me gusta. Me gusta tu estilo. Mamá. Papá. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Habrá que seguirá el perro, ¿no? Yuju. Vaya casita que tienen. Joder, los padres son más guarros que tú, cariño. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Qué fuerte, tío. Creo que nos han abandonado. Ya voy, perro. Vamos. Vamos. Uy. Que ha hecho cola mal. Ah. Deberíamos montar una fiesta. Ni se enterarían. ¿Y el perro? Eh, estamos en la playa. Mamá tiene un gusto musical raro. Este hasta me gusta. ¿Dónde está el perro? Ven aquí, hombre, que te doy un hueso o algo, ven. ¿Qué haces? Muy bien. Pero solo esto. Vale. Pero es el último por ahora. ¿Vale? Tío, ya no más. Está hermoso el perro, eh. ¿Estamos sentados? Sam y Zully vienen de visita. Ah. No. En un diminuto café en una concurrida calle de la Habana. Sam dice que tienes la nevera con cerveza que no sepa mea dos. Tu colega Víctor. Víctor Sullivan. Vale. 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 Vamos a la calle Yo que sé Eh, aquí había algo La niña se va de viaje Me encanta, tío, lo que están haciendo En plan, ¿se podría contar todo esto con una cinemática? Un día perfecto Ya solo nos falta el resto de la tripulación Y me da un montón que el juego te lo cuente así A lo mejor los abdujeron seres interdimensionales Oh my god Es más probable, sí En plan, todo esto se podría contar con una cinemática Es lo que os estaba contando Pero joder, el mérito que tiene hacerlo así Jugando, dejándote cosas para que leas Para que veas, para que escuches las frases Esta musiquita, tío Que me pone la piel de gallina Yo como siempre voy a ir explorándolo todo, ya sabéis ¿Qué haces ahí? ¿No? No, nada, vale Hola, Vicky Vale, chica ¿Y mamá y papá? Venga, búscalos Vamos ¿No? Vale, los buscaré yo Dice la perra Esto me va a gusto aquí Que lo busque tu padre Me cae bien Vicky De aquí tampoco Imagino que tendré que esperar ¿Qué guardas aquí? ¿De quién es esta casa, tío? Anda, que... Ah, es la niña Que sale en una revista Cazatesoros En familia Adventure Life Volumen 360 Ah, es un... Vale Se dejó las llaves Se dejó las llaves Ahora lo abro Quiero ver qué hay por aquí Ok Joder, niña Ha salido torpe Oh, no Y ahora nos vamos Al mundo de Narnia Oh, la cruz de Dimas ¿Qué es esto? Un doblón español Pero... ¿De dónde? ¿De España? Vaya, vaya ¿Una pistolera, papá? Si tú supieras, cariño Por un lado da miedo Y por otro mola Te van poniendo... Te van poniendo las canciones De los antiguos juegos, tío Eso no estaba ahí Ay, no quería eso No sé ¿Es una resina o algo así? Ah, joder Lo agitamos ¿Os acordáis de esto, no? Siglo dieciséis ¿De dónde procede? Uf De un charter tres Oh, y el este de Morgan De Cassandra Morgan De tu abuela, cariño Caray Dios mío Evelyn compró una primera edición Historia General de los Piratas De un coleccionista Junto con una pila de documentos Del siglo XVIII Encontra entre ellos Una carta intrigante De un tal Joseph Barnes Quien no solo admite Ser parte de la tripulación Del barco de Henry Ivery Sino que además Da pistas acerca Del enorme tesoro de este Aquí otra cosa Podrían referirse A las riquezas del paraíso De las que habla Está claro que Si envío esta carta Desde la cárcel No tenía el tesoro consigo Si envío esa carta Desde la cárcel No tenía el tesoro consigo ¿Dónde estará? Tengo que seguir Sus pasos de vuelta Al origen El ataque de Henry Ivery El Gunsway Imagen de Joseph Barnes Mapa de la última Ubicación conocida Nota sobre la carta ¿Qué son esas marcas? Esto supongo que será Porque yo por ejemplo Tenía ganas de revisar Todas las notas Que hemos pillado ¿Está por el tesoro de Ivery? Sig Parvis Magna La grandeza Nace de pequeños comientos Son todas las cartas Que hemos ido viendo Durante la aventura ¿Y esto qué es? ¿Qué demonios? Estás de un chart de uno ¿No? Ya no sé ni lo que digo ¡Mierda! ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Aquí estás! ¡Hola! Te buscábamos ¿Qué haces aquí? Os estaba buscando Ya hemos cargado el barco ¡Listos! Guay Enseguida voy ¿Por? Es que tengo que Coger ¿Qué pasa, Casey? Vale No os enfadéis Eh, he dicho que no os enfadéis Las llaves Bueno ¿Qué has visto? Nada, solo... Bueno, esa foto vuestra con Sully Con muchos tesoros españoles Y una escapita Sí Esto tenía que pasar Será mejor que se lo contemos Aún no está lista ¿Lista para qué? ¿Qué es esa mierda? Esa boca Sí, esa boca Lo siento Pero es que tenéis literalmente esqueletos en el armario O al menos una especie de calavera de plata No, creo que no estoy preparado ¿En serio? Nate Es hora de contárselo Eso, ya es hora Espera, ¿qué es lo que me tenéis que contar? Es una cría Es mayor que Sam y tú cuando os metisteis en esto Eso es diferente y lo sabes A ver, si os metisteis en líos chungos No pasa nada Pero ya soy lo bastante mayor para saberlo, ¿vale? ¿Bastante mayor? ¿Cuántos años tienes? Qué gracioso ¿Mamá? Muy bien Bueno, a ver... Para mí todo empezó cuando este... Hombretón me llamó diciéndome que tenía un hallazgo histórico Tenía pinta de ser un timador Sí, un timador guapo No, ni siquiera nos habíamos visto Pero ya lo sabía Lo sabía Así que me sueltas y me financias el viaje Te conseguiré el ataúd de Sir Francis Drake Y que conste que cumplí mi parte Sí, y también nos conseguiste unos piratas indonesios Oh, venga ya Aquello no fue culpa mía A ver, chicos Parad Me estáis diciendo que os atacaron piratas Después de encontrar el ataúd de Sir Francis Drake ¿Es eso? Sí, eso es Y una mierda Esa boca Porras Mejor Muy bien, podéis seguir ¿Sabes qué? El sol está alto El barco está listo y el viento acompaña ¿Quieres conocer la historia? Hagámonos a la mar Vamos Espera, ¿qué pinta tenía Francis Drake? ¿Era asqueroso? En realidad no estaba allí Sí, solo su diario con un mapa de El Dorado La ciudad de Oro Bueno, esa es la leyenda Al final solo era una estatua Una estatua maldita ¿Me hablas en serio? Sí, en serio Pero ya llegaremos a eso El mapa nos condujo a las profundidades de la ciudad Madre mía Perdonar que haya tardado tanto en volver con vosotros Es que estaba teniendo un orgasmo Entonces quería terminarlo a gusto Joder, ¿no? Pues un 10 y un aplauso, la verdad Yo creo que es lo que se merece Este maldito juegazo, tío Un puto 10 Es que ha sido un juegazo desde el principio Desde que me tiece de la consola, yo creo Bueno, lo tengo digital, ¿vale? Eso ha quedado un poco mal Pero, joder Desde el principio, principio del todo Que empezábamos con el flashback ese del barco ¿Os acordáis? En el capítulo 1 Hasta Ahora mismo Que han empezado los títulos de crédito Ha sido un juegazo de 10 Es más Es que me quiero ver hasta los créditos Me suda la polla los créditos Lo que quiero es escuchar esta puta canción, tío Que no sé cuándo la vuelven a escuchar Cuándo será la próxima vez Y es que me encanta, de verdad De verdad que sí Mis 10es para este juego O sea, no Se me ocurre Cómo mejorar Esto Los pocos errores que creo que tiene Ya los hemos ido comentando Durante toda la aventura Y yo creo que son exigencias Un poco de guión, ¿no? Que se podrían corregir Que se podrían pulir Sí, pero son tan mínimos Comparado con el trabajo que hay de Es que si hablamos de guión Un 10 La verdad A mí el guión me ha encantado Es el primer Uncharted Que me he tomado así un poco más en serio En plan de Todos los Uncharted Como que estaban en un tono de humor Que pues al final Todo era como muy cómico Y un poco A veces era hasta trágico media Esta de comedia de aventuras ¿Sabéis a lo que me refiero? Pero me encantaban Porque el gameplay de los anteriores Uncharted Es que es la hostia Y las historias están bien Y las cinemáticas están muy bien elegidas Está todo muy cuidado Todos En todos los juegos No sé Para mí mis 10 es la verdad Si queréis que analicemos más En profundidad Pues lo que os digo El guión La verdad genial La manera de contar las cosas Del guión La narrativa Genial Porque no solo se hace con cinemáticas Vas recogiendo cosas Joder Esto Lo del epílogo A mí la verdad Es que me quito el sombrero Sinceramente Más que un 10 es matrícula de honor Porque cuando ya nadie daba un duro por nada Yo por lo menos ya pensaba Que todavía había terminado Se sueltan ahí Con una rubia Con gafas Jugando al Crash Bandicoot Dentro de la casa de Nathan Drake Esto nadie te lo dice Esto todo lo vas deduciendo tú Por el perro Las fotos Las cosas que te van dejando Para que veas Esa manera de contar las cosas Que no solo Lo hacen aquí al final Lo han hecho durante todo el juego Pero aquí Es donde mejor lo han hecho Que bueno ha sido todo Narrativamente Y luego Las cinemáticas Tío La Me encanta la paleta de colores Que tienen Me encanta La manera que tienen De colocar la cámara Me encanta como cuidan Todo eso ¿Sabes? No hay ningún plano Que digas Bueno esto es relleno Esto no aporta nada Esto lo han puesto Porque no sabían que poner No 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 Todo aporta algo Y si hay algo que no aporta A la historia principal Aporta al desarrollo De los personajes Que ya os digo Que la trama es más seria Hay que tener No sé No es una trama Chorrilla por así decirlo Y poco creíble Como los anteriores Una trama más Trabajada Se nota que Este guión No sé si lo habrá hecho La misma persona o no Pero se nota que Se lo ha trabajado Mucho mucho más Y las cinemáticas Igual Las cinemáticas Un chapter siempre Las elegía muy bien Pero en este juego Lo ha hecho mucho mejor La iluminación De las cinemáticas Las posiciones de las cámaras Que ya os dije Si os volvéis a ver Las cinemáticas Fijaros que Hay muchas técnicas De La cámara nunca está ahí Porque sí ¿Sabéis? Siempre está ahí Por algo No es en plan La voy a colocar aquí Como muchos juegos Que las cinemáticas Es como Joder tío Que coño Estamos haciendo Deja de hablar Y quiero jugar Y En lo artístico también Ya os lo he dicho Los colores Todos los escenarios Todos los detalles A mí es que me ha encantado Todo tío Los cambios De un escenario A otro Intercalándolos Con los flashbacks Que no sé Es que esa manera Me encanta El gameplay Genial Como siempre Sí que Yo ya os he explicado Que juego un poco más maricona En la play 4 Porque noto que el mando Como juegue Como siempre Noto que se me va a volver a romper Por eso Si me veis que He fallado más de la cuenta Sobre todo en los últimos capítulos Básicamente ha sido por eso Pero lo que viene siendo Lo que quiero decir Que da igual Como juegue yo Lo que quiero hablar Es de El El gameplay en sí Las mecánicas Geniales Eso de intercalar Los tiroteos Con la exploración Con los secretos Con las partes estas Que Como que te intentan Hacerte pensar Que el juego es un mundo abierto Pero en realidad Todos sabemos que es de ir para adelante Y lo único que puedes hacer En el mundo abierto Es buscar tesoros No hay mejoras No hay nada Si que eso lo podrían haber metido Pero es que Un charted no es eso Gente Es que A mi me gusta así La verdad A lo mejor si lo hubiesen metido eso Y lo hubiese probado Diría pues oye Es la hostia esto Pero Yo de momento Me ha gustado Que siga manteniendo Esa esencia Con lo de las armas De que no las puedes mejorar Tienes que ir Buscándote la vida El tema de que Tú te crees Armas O sea El tema de que De las armas Es que Tú vas pillando Armas mejores Las vas guardando Y te vas empezando A gastar esas armas En soldados Y empiezas a jugar un poco pussy ¿No? En matar enemigos Quiero decir Me escondes en una buena cobertura E intentas hacer todo desde ahí Y claro La gracia de que tengan poca munición Cuanto más poderosos el arma Menos munición tiene Además están Las armas mierdas Que tienen mucha munición Las armas medias Que tienen munición Pues media Y las armas amarillas Estas Que son como las épicas Por así decirlo Que hacen muchísimo daño Pero que tienen muy poca munición No sé Me parece que está todo genial Lo de las coberturas Que hay algunas coberturas Que se rompen Para que no hagas lo que digo yo ¿Os acordáis que yo al principio Jugaba muy pussy Y dije Quiero empezar a jugar más Yolotia Moverme Tirar ganchos Cambiar de coberturas Matar cuerpo a cuerpo Así es como se disfruta El puto Uncharted Por lo menos yo A mi es como me gusta jugarlo Es como más Cuando te haces una partida bien Jugando de esa manera Dices Joder tío Que puto juegazo Que Dios De verdad Genial La verdad El gameplay genial Lo único que aporta nuevo Este gameplay A los anteriores Esa es la mecánica Del gancho Que bueno Yo no la he usado mucho No sé si es más Culpa mía Que soy un poco pussy En esas cosas En ese aspecto De probar cosas nuevas Porque Prefiero ganar A la vieja usanza A que me maten Por hacer cosas nuevas Pero sí que cuando he intentado Yo he puesto de mi parte En plan Venga Vamos a ir un poquito más allá Vamos a aprovechar Las mecánicas del juego Sí que habéis visto Que me he dado con un canto De los dientes Porque el gancho Quieras que no Si te balanceabas Pero te disparaban igual Te acertaban igual Tenía una precisión Esos soldados Que ya quisiera tener Mucha gente En la vida real Y luego había veces Que no estaba bien integrado Me acuerdo de un nivel Que hubo en uno De los últimos capítulos Ahí dentro de una casa Había un gancho Que no me podían enchar De ninguna manera Hubo un tiroteo ¿Os acordáis? Que nos tendieron una emboscada Antes de entrar A lo de las momias Con dinámita Pero genial La verdad Envitástico Maravitupendo Ya sabéis Mis jergas Y del gameplay Poco más que decir Se va intercalando Ahí con la historia Genial Hubo un suscriptor Que me preguntó Que si no opinaba Que había demasiadas cinemáticas Y matizaba En plan Que para Youtube Eso estaba genial A toda la gente Le estaba gustando Intercalar gameplay Con cinemáticas Pero que si a mi Se me hacía un poco pesado A mi la verdad Es que normalmente Si que se me haría muy pesado Pero No se me ha hecho pesado Porque Como he dicho antes Todas las cinemáticas Están super bien elegidas Quiero decir Yo muchas veces Estoy grabando Y a lo mejor Veo que viene una cinemática De mierda Y pues miro el whatsapp O si tengo un cigarro Pues me lo enciendo ¿Sabéis lo que os quiero decir? En un charted No En un charted Tengo que estar atento De lo que está pasando Porque Siempre pasa algo Es lo que quiero decir Esa cinemática No está ahí en plan de Bueno No sabíamos que hacer Y hemos metido hasta aquí Un calzador No Para nada ¿Y qué más podemos decir Que nos había dicho? Hemos hablado Del argumento Hemos hablado De La trama La trama no he analizado El guion Pero la verdad Es que el guion Es de 10 O sea A mi me ha tenido interesado En todo momento Desde el principio De La cárcel Porque empezaban Con el accidente Del barco Pero luego eso Del accidente Del barco Es la mitad del juego Era como un Flashback ¿Os acordáis? Que hemos hecho La mitad del juego Ha sido un flashback Por así decirlo De la cárcel E ir a buscar el tesoro Engañar a Elena Buscar por ahí Con la parte del jeep La parte del jeep A mi la verdad Es que me esperaba algo más Pero me ha gustado mucho Porque como era todo nuevo Supongo que por Precisamente como es nuevo No le han metido más cosas Y hay una cosa Que no hemos comentado Que me acabo de acordar Y es La cantidad De guiños De referencias Y de homenajes Que el juego Se hace a sí mismo A su saga Ya vimos que hay habitaciones Llenas de tesoros De anteriores Uncharted Que yo ya de tantos tesoros Ya me he equivocado Muchas veces diciendo Este tesoro es de Uncharted 1 Y en realidad era del 3 Porque es que hay tantos recuerdos Tanto Tanto homenaje Que yo en mi cabeza Como que se sobrecargaba Incluso A sus primeros juegos Al Crash Bandicoot 1 O sea De verdad que es que Me parece Es que es excelente Tío el puto guión Es que Hay tantas cosas Que comentar Que tampoco me quiero poner Muy pesado Porque ya el vídeo Llegamos a una hora Pero hay que decirlas Tío porque es que El juego ha hecho Tantas cosas bien Que es que ojalá Todos los juegos Estuviesen así de La palabra es Perfeccionado Porque el juego Yo supongo Que antes tendría Más lagunillas Pero todo se ha Pero todo se ha perfeccionado De tal manera Que es que Todo funcionaba Todo Todos los elementos Hay Cinemáticas Historia Gameplay Tio teos Puzzles La verdad es que Los puzzles Los he echado un poco de menos Ha habido muy pocos Me hubiese molado Que hubiese más Pero aún así bien Tío Muy bien Es que yo creo que No se le puede pedir más A este juego Y El epílogo Estupendo Lo que no sé Es Hay gente con la teoría De que Supongo Que Esto es un final abierto Y que Las aventuras de Casey Hemos dicho que se llama Continuarán en el futuro Y Hay otra gente Entre las que yo me incluyo Que yo creo que Han Puesto Tanto hincapié En el final En dejar todo Prácticamente cerrado Que lo único que ha quedado abierto Es que Bueno Sully y Sam Tienen un trabajo Por ahí Estos dos Han montado su empresa Tienen una hija Y se van a montar en barco Todos los días Están en plan jubilados Y Como que ya está Como que Esto se termina Lo que pasa es que ya Ahora mismo Hay un DLC Anunciado de este Uncharted 4 Un DLC de historia Con La protagonista es Creo que es Chloe No estoy seguro La verdad Porque no quise ver el trailer Pero juraría que era una chica morena La única morena que recuerdo En Uncharted es Chloe Que no ha aparecido en este juego Precisamente por eso A lo mejor El DLC tratará de Que le ha pasado a Chloe Durante el juego Que no ha estado Y me hubiese molado también Algún que otro homenaje A todos los En todos los Uncharted Hay como un acompañante nuevo El tipo de transporter De Uncharted 3 Yo sabéis que soy fanboy suyo No recuerdo su nombre Pero soy fanboy Tengo su imagen grabada en mi cara Y me hubiese gustado Unos pocos de homenajes A esas personillas también Pero bueno No ha habido Y lo que estábamos hablando Si seguirán Yo creo que esto tiene pinta De que la saga Uncharted Ya se ha terminado El DLC este Supongo que Cerrará todos los hilos Que hayan quedado abiertos Porque seguramente Hay ahí los abiertos Yo como En sí Cuando estoy jugando esto Al jugarlo por primera vez No lo juego en plan análisis Lo juego en plan Disfrutar Sabéis lo que os digo Tú si quieres analizar una película Tienes que verla dos veces Una para disfrutarla Y otra para analizarla Yo al ser la primera vez Más que analizarlo Lo disfruto Y luego al final Intento hacer este análisis No sé ya ni por qué Estaba diciendo esto Madre mía Que follón Que yo creo que Uncharted 4 Se acaba con esto El DLC de Uncharted 4 Si hay algún hilo abierto Pues cerrará Y que puede Puede Que en el futuro Haya una nueva saga de juegos No sé si se llamará Uncharted O como se llamará Y que la protagonista Sea Casey Eso sí que lo veo Más probable Pero supongo que Dependerá de muchas cosas Y que eso será Dentro de mucho Mucho tiempo Probable eso no lo veamos En Playstation 4 Tendremos que esperar A la 5 A la 6 O a lo mejor no sale No lo sé Yo creo que han querido Dejar el final así En plan todo cerrado Pero con la hija Por si en un futuro Ellos ya no quieren hacer más Uncharted Ya Uncharted se ha terminado No quieren hacer más Porque ya Es que está todo hecho Todo dicho Todo contado Y muy bien hecho Ya alargar esto Estirarlo más Sería Tener el síndrome De Assassin's Creed De Call of Duty De tantas sagas ¿No? Que hablamos Anuales Entonces ellos Yo los de Naughty Dog Entiendo que quieren terminar el juego Pero Como nunca se sabe Lo que puede pasar en esta vida Pues yo creo que han querido Dejar ese final abierto Con la niña ¿No? Que no era necesario Enseñarnos a la hija Ni nada de eso Pero Joder Si que Pues es lo que os he dicho antes Aporta un montón A la trama principal Al desarrollo de personajes En fin Sigo dejando Hay muchas cosas más Que quiero decir Me gustaría analizar Mucho más en profundidad El guión El tema de las mecánicas El tema de Lo artístico Todo Pero gente Ya llevamos más de una hora de vídeo Yo creo que Ya está bien por hoy No sé Para hablar Tenemos los comentarios Y podéis preguntarme Cualquier cosa Podéis ponerme vuestras opiniones Que estoy deseando de leerlas A saber lo que os ha parecido Tanto a los que Lo habéis visto por primera vez Que habéis descubierto el juego Al mismo tiempo que yo Que son los que más ganas tengo de leer Pero de los que ya sabían Cómo terminaba Antes de verlo aquí también Tengo muchas ganas de saberlo Porque ellos O sea Los que lo hemos visto por primera vez Yo por lo menos Ahora estoy como un poco en shock ¿No? Flipando de Dios mío Que Mis ojos Mis oídos Mi cerebro Ha tenido un orgasmo ¿Sabes? Y bueno Estoy aquí como intentando Mantener la calma Yo en sí Estoy eufórico La verdad Con el puto final Me ha encantado Pero la opinión de la gente Que ya sabía Cómo terminaba esto Hace un tiempo Pues también es muy interesante Saberla También tengo ganas de leerla Y nada chicos No me enrollo más Estoy pensando Tengo que informarme De Del único Uncharted Que me queda por subir al canal Que es el de la PS Vita Me informaré ¿Vale? Y veremos a ver Yo espero subirlo Y espero subirlo pronto Me gustaría la verdad Pero ahora mismo No puedo prometer nada Porque para capturar la PS Vita Sí que necesito Obligatoriamente Mi ordenador Y todavía no dispongo de él Al menos ahora Cuando estoy grabando esto Tengo unos cuantos capítulos De Uncharted grabados Así que Este capítulo Lo veréis Pues supongo que Unos días después ¿No? No os voy a subir Ahí ocho vídeos seguidos De Uncharted Me refiero Hoy me he grabado Un par de capítulos Y tenía otros dos más Así que Tío Me estoy enrollando Y no sé para qué Qué gente Que de verdad Un placer Encantado como siempre Espero que os haya gustado Un saludote muy fuerte Y espero vernos En el próximo Uncharted Lo antes posible Tanto en el de PS Vita Como en el de RC ¿Vale? Hasta la próxima gente Adiós La puta Play No deja de sonar Tío Mira Voy a poner el micro Ahora mismo lo tengo Bajado el volumen A menos cuatro Voy a poner el volumen en cero ¿Vale? Y voy a poner el volumen El micro al lado de la Play GG Para vosotros Jugadores Para vosotros